Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión Esta se canta cuando es hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión Y no quisiera que existiera ya ninguna confusión Esta se canta cuando es hora de comer Oye Gordeo, un favor Cuando vengas para la casa, ¿te puedes traer algo de cena? Es que no me da tiempo de hacer la comida ¿Y eso? ¿Y eso por qué no te dio tiempo? Es que andaba platicando con unas amiguitas Escuchala Pues sí, nunca te da tiempo Pero bueno, dime, ¿qué quieres que les lleve de cenar? Bueno, tráete unas hamburguesas o unos tacos de Don Juan Ah, y no sé, te voy a olvidar un chesco Del sabor que tú quieras, gordito Por favor ¿Con Don Juan? Bueno, me llevo las hamburguesas ¿Sale? Órale, te amo, te veo al rato Bueno, acá te espero Con cuidado ¿Hola? ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Oye, necesitas algo? Ya salí de trabajar Ya voy para la casa Ah, vale Oye, ¿y tienes algo para cenar? Ok Muy bien, perfecto Entonces ya voy para allá Vale, nos vemos Te quiero, bye Hola, mamá, ya llegué Ya se traje las hamburguesas que pediste Qué bueno que ya llegaste, gordos Pues ya vamos a comer, ¿no? Ya tengo hambre Pues sí, ya vamos, vamos a comer Pero háblenle a tu hija No me hagas la casa Nada más la pasas Ni la para ti Te hace que le compres Ahorita le digo Anda, ven, por favor Voy Pero ya, niña, te quiero aquí Ya voy A ver, dame ese celular Ah, ¿qué? Porque dice tu mamá Que no le haces casa Por solo estar pegada aquí Claro que no Si no hay duda Pero es que no Si no hay duda Me estoy acabando Si la onda Pero te lo compré Por tus buenas calificaciones No para que no le hagas casa A tu mamá Bueno, ya está bien Ya, prometo Ayudarle a mi mamá Ya, profesor Pero no me lo vayas Quita Te lo voy a dar A la otra te lo quito, ¿eh? Sí, ya está bien Ya Ahora Vámonos a comer La tuya es con piña y queso Vámonos al labor Vámonos ya Buenas tardes Es tarde Vámonos Híble de tu mamá Toma, toma, toma Antes de irnos Ya vámonos ¿Pasó bien, güey? ¿Cómo van todos? Ya está todo listo No, ya está todo listo Toma tu jugo Gracias ¡Alicia! Toma y toma Buenos días Buenos días Hola, ¿cómo estás? ¿Ya lista para la escuela? Sí, por la mamá Toma y paga No, ya está todo listo No, ya está todo listo No, ya está todo listo Porque te preparamos lunch Ah, ok Toma tu lunch Gracias Ya agarra tu mochila Porque si no se te hará Muy tarde Toma, mamá Muchas gracias, papá Que les vaya muy bien Son cuidados Son cuidados Son cuidados Te quiero Yo también Adiós, hija Te cuidas, ¿eh? Gracias, Dios Mira, si el celular Que me compró mi papá Que se ve bien Dije, está muy padre Órale Está muy padre Sí, ¿por qué no convences A tu papá Que te compre una? Ya le dije ¿Qué pasó? Ya, ¿cómo te hacen? Ya vámonos En un rato vamos Así me dijeron La clase pasada Ya, vamos Bueno, acá las espero, ¿eh? Sí Vale Está muy padre tu celular Sí, ese es mi padre Es el último que salió Le voy a decir a mi papá Que me compré una Sí, dice que no sea tacaño Pero no creo que quiera ¿Qué vas a comer, señorita? Pues mi mamá me mandó Algo de comer Ah, qué padre Pues yo solo ¿Y tú? ¿Qué vas a comer? Solo me compré un agua Pues yo estoy a dieta Sí, yo soy a dieta Sí, no quiero engordar Hola, buenas tardes doctora Hola, qué tal Mi nombre es Ricardo Me mandó con usted el anterior doctor Ya que mi hija sufrió un accidente de auto Me la atropellaron Y gracias a esto Bien triste Pues me la diagnosticaron con esófago Esófago de Barrett Me parece Casi yo Y pues la verdad Estoy muy preocupado Me dijeron que si no la atiendo Se puede desarrollar un cáncer Ok, bueno Yo tendré a su hija Pero necesito que Le arrume mis estudios Que fue muy necesario Y como cuánto saldrá Es que yo soy jardinero Y la verdad No gano mucho dinero Pero la verdad Sí es algo caro Pero es muy necesario Bueno Pues trataré de hacer Todo lo posible Estoy muy endrogado Gracias Adelante Con permiso Adelante Buenas tardes Buenas tardes Hola doctor Mira, ¿qué tal? Mire, lo que sucedió es Que me mandó el médico Ya que mi hija sufrió un accidente La atropellaron Y entonces se fracturó su mandíbula Y no ha tenido que comer muy bien Y pues no puede también Porque le duele Entonces no sé ¿Qué podemos hacer? Ok, pues lo primero Como no puede comer Yo le recomendaría una dieta blanda Sería un plato alimenticio Con textura Muy suave Para que lo pueda digerir Y podría ir acompañado De complemento Para que pueda Tener los nutrientes Que ya necesita Ok ¿Y esos complementos Son caros? ¿O cómo? Sí, son algo caros Pero son necesarios Para que su hija No entre en un estado De desnutrición Ah, ok Lo bueno es que tenemos los ahorros Sí Para poder comprárselos Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Con permiso Adelante Bueno, gracias a este video Comparativo Podemos mostrar La importancia Que tiene la administración De nuestros recursos económicos Ya que si Enfrentamos un problema De salud Gracias a esto Ya podemos tener La solvencia económica Para poder Solventar el tratamiento El objetivo principal De este video Es que se tome La conciencia necesaria De que la inversión En la salud Va a traer un beneficio Para el futuro Y que el gasto En cosas superficiales O materiales Puede traer complicaciones Para poder solucionar Futuros problemas Ok, entonces Podemos apreciar Que es importante Que manejemos Una buena alimentación Para que de esta manera Podemos asegurar El día de mañana Tener una buena calidad De vida Y así que Bueno, si nosotros Llegamos a presentar Alguna patología Ya sea crónica aguda Tengamos la solvencia Económica Para poder ir Cubriendo las necesidades Que este tipo De patologías Van a Acollevar Lo mejor es que Es la hora de comer Lo mejor es que Es la hora de comer Lo mejor es que Es la hora de cantar Esta canción Porque se canta Cuando es hora de comer Lo mejor es que Es la hora de comer Lo mejor es que Es la hora de comer Lo mejor es que Es la hora de cantar Esta canción Porque se canta Cuando es hora Y en ninguna otra ocasión Esta se canta Cuando es hora de comer Lo mejor es que Es la hora de comer Lo mejor es que Es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión Y no quisiera que existiera ya ninguna confusión Esta se canta cuando es hora de comer